LiberCast presenta Más Negocios, una producción de Libertópolis. Conozca junto a María Dolores Arias, Jorge Yacos y sus invitados especiales las herramientas más útiles para emprender, mantenerse y alcanzar el éxito en su industria. Y ahora sí, el distanciamiento físico a todo lo que da de un continente a otro con Alejandro Cuellar de Mens Venilia. Muchísimas gracias, Alejandro, por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, encantado de estar aquí contigo, como siempre, ya lo sabes. Y la verdad es que estamos bien. Alejandro, hemos estado hablando acerca de reinventarse, cómo no perder la actitud, acerca de cómo poder ver el bosque desde afuera y no estar adentro. Hemos hablado de cómo usar la tecnología a favor, como la estamos usando en este momento. Pero hay otro tema muy poderoso y es una herramienta muy poderosa que la tenemos nosotros y que el esfuerzo es aprender a usarla y es nuestra mente, porque mucho de nuestra mente se ve reflejado en nuestro lenguaje. Y entonces uno de los temas que me sugeriste para hoy es el tema de cómo usar esta programación neurolingüística para superar esta crisis, para superar esta situación que tiene mucha incertidumbre, pero también esa resiliencia. Entonces, ¿cómo utilizar la programación neurolingüística y usar esta herramienta tan poderosa que es nuestra mente como un aliado? Porque también podría jugar en contra. De hecho, juega en contra. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando empezó el confinamiento, ya las personas, la primera semana, los primeros días, casi en el primer día ya estaban poniendo cosas en las redes sociales como vamos a salir super obesos, vamos a quedarnos atrasados, ya no vamos a tener contacto. O sea, ya estaban programando su mente a través del lenguaje de todo lo peor que se les ocurría en ese momento. Y esto cada vez iba aumentando más. Y es muy curioso cómo uno casi siempre, y por la educación que hemos tenido, nos programamos para lo peor. No nos programamos para lo mejor. Había gente que de un principio ya te decía que no iban a poder soportarlo. Uf, aquí, como estemos un mes, no lo soportaré. Y eso lo decían al cabo de dos días o tres de los primeros días de confinamiento. La mente ya estaba programando para decir, me voy a sentir mal, voy a estar terrible, voy a estallar. Hubo gente que buscó hasta trabajos como repartidor para poder salir. Por ejemplo, en España no se podía ir a trabajar a no ser que sean trabajos de necesidad. Por ejemplo, construcción y todo se paró, los médicos podían ir, la policía, lógicamente, pero también los repartidores. Empresas que tú pedías comida a domicilio y venían y te lo traían. Entonces, conozco personas que se metieron a trabajar de eso para poder salir a la calle, porque te decían, no voy a soportar. Esas mismas personas que te decían que estar todo el día en la calle e hicieran un repartidor era terrible. Claro. Ahora, aquí el tema es que me gustaría diferenciar un poco es necesitar salir, no porque necesitaras generar ingresos, porque muchas veces aquí en Guatemala se está dando. Las personas necesitan salir porque hay muchas que viven el día a día. Pero aquí, en este caso, lo que tú me estabas diciendo son personas que necesitaban salir porque no podían estar en su casa. Sí, 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 sí. No voy a soportar estar todo el día con la familia. De hecho, ahora se está detectando un aumento como de tres veces más de lo normal de divorcios. Todos nos queremos mucho hasta que estamos con la pareja 24 horas al día, ¿no? Eso indiscutiblemente y eliminando todas aquellas personas que están conviviendo con su propio maltratador, que eso es un drama, ¿de acuerdo? Mujeres que son maltratadas y han tenido que estar conviviendo 24 horas con su maltratador, aunque el Estado ha puesto todos los mecanismos para ayudarlas, ¿no? Pero nos estamos refiriendo, en este caso, a aquellas personas que querían salir, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una de las cosas que más ha llamado la atención es que podíamos sacar los que tuvieran mascota a las mascotas, pero no podían salir los niños, ¿de acuerdo? Eso es un choque muy fuerte para los niños a nivel psicológico, porque les crea ansiedad. Un niño tiene que salir a la calle, tiene que disfrutar y jugar con otros niños, pero por el estado de alarma no se podía salir. Pero entonces sí que se podía salir a la mascota. Y se han visto casos como la policía detener a un hombre que paseaba a su cabra. Tenía una cabra y la llevaba como mascota paseando, ¿no? O perros de peluche. Sacaban a perros que eran juguetes para pasear, como si la policía los viera y dijera, bueno, no van a distinguir que es un perro de juguete, ¿no? Ha habido estos casos, cosas ilógicas realmente, y que dices, bueno, si este es el ser humano, más vale que apaguemos las luces y nos vayamos ya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no soportar estar en casa? ¿Por qué no soportar estar entendiendo que puedes hacerlo, que tienes los recursos para hacerlo, que puedes incluso hasta trabajar en casa? ¿Pero qué es lo que pasa? Y también esta idea, porque yo lo he visto y he visto estos memes que se viralizan y diciendo que ya no vamos a poder salir de la casa, pero no porque no podamos salir, sino porque vamos a estar tan anchos que no vamos a caber por la puerta. Uno diría, esto es inofensivo, es una forma de bajar la tensión, es el estrés, es una forma de reírnos de lo que está pasando. Pero, ¿hay algo más de fondo en estos mensajes, Alejandro? Sí. El problema es que siempre hemos estado hablando de que somos seres comunicativos y que nos gusta estar con las personas. Y el problema no es ese, porque nos gusta estar con personas. Quizás el problema en este tipo es que no nos gusta estar con nosotros. Yo a veces cuando estoy sentado tomando café, tú sabes que me encanta el café y a mí me encanta sentarme y observar a la gente, los patrones de comportamiento que hacen, ¿no? Soy, digamos, un chismoso de los patrones de comportamiento. No me importa quién está con quién ni lo que hacen, sino cómo hacen las cosas, ¿no? Cómo se sientan, agarran la taza y repiten los mismos patrones, ¿no? Entonces, es muy curioso, porque a veces yo simplemente estoy conmigo, sentado, tomando el café y no estoy haciendo nada. No estoy leyendo, no estoy escuchando música. No suelo escuchar música en la calle, ni llevar los auriculares puestos con el celular, ¿no? A lo mejor viene alguien, un alumno o alguien conocido, y me ve y me dice ¡Hala, ¿qué haces? ¿Y qué haces solo? Digo, bueno, aquí, pero estás solo. Y yo lo miro y digo, sí, conmigo. ¿Y no te aburres de estar contigo? Digo, no, puedo mantener conversaciones conmigo increíbles. O simplemente sentirme, ¿no? Entonces, no nos han enseñado a estar con nosotros. Y mucha gente, cuando se plantea esta situación, era, por ejemplo, no sé si ahí se dice, ¿no? Aquí en España se dice, se me cae la casa encima, ¿no? Cuando estás encerrado en casa, entre comillas, encerrado y no puedes salir, o la gente te dice, se me cae la casa encima, yo no puedo, necesito aire, como si dentro de la casa no hubiera aire. Entonces, todo es una programación que nos hacemos mental para no disfrutar del momento. Y hay otra cosa que es importante, es que esto es lo que va a venir, no por el coronavirus o por si hay más rebrotes o otras pandemias. Es que cada vez más vamos a ir trabajando y haciendo un teletrabajo. Y aquellas personas que no se adapten lo van a pasar muy mal. Ahora, hablaste, Alejandro, no poder estar con nosotros. ¿Cuáles serían, en tu experiencia, tal vez dos o tres características, o por qué, o qué es lo que no nos gusta, que no nos gusta estar solos, dos o tres características? Y después hablemos de la programación, porque si podemos programar para no pasarla bien, podríamos hacerlo también de la otra forma. Entonces, empecemos con el tema de, no nos gusta estar con nosotros, pero si le caemos bien a los demás, ¿por qué no nos caemos bien? Porque nunca nos hemos mirado. A veces somos nuestro mayor enemigo. Por ejemplo, yo paso un día maravilloso y fantástico, y estoy bien, y esta entrevista es maravillosa, y tú sabes que siempre me gusta estar en tu programa, y disfruto con tus preguntas, me retan tus preguntas, y estoy maravilloso, y estoy contento, y digo, ¡guau, qué bien ha salido la entrevista! Y de pronto agarro el café, por ejemplo, bueno, aquí ahora no tengo, no por desgracia, ¿no? Agarro el café y se me cae, y me mancho, pero soy imbécil, pero ya me he tirado el café, ya, o sea, no me perdono nada. Si comete un error, no me lo perdono, ¿de acuerdo? La gente no suele perdonarse sus propios errores, porque nos han enseñado de chiquitos a que, mira lo que hace Pepito, ¿sí? Fíjate cómo se porta Pepito, cómo se porta María, mira qué niña más buena, mira qué niño más bueno, mira lo que hacen. Entonces, nos hemos acostumbrado siempre a estar hacia afuera, ¿sí? Nuestros ojos están todo el tiempo hacia afuera, lógicamente miramos hacia afuera, ¿sí? Pero sería bueno enseñarle a los niños un momento de introspección, porque al fin y al cabo, el resto de nuestra vida vamos a estar con nosotros. Podemos cambiar de amigos, podemos cambiar de país, podemos cambiar de conocidos, de trabajo, de pareja, ¿de acuerdo? De acuerdo, familiares nuestros, pues desaparecerán, morirán antes o lo que sea, o también se van lejos y no los vamos a ver. Pero cada mañana, cuando yo me levanto y voy al espejo, ese siempre está ahí, el Alejandrito siempre va a estar ahí, ¿de acuerdo? Yo recuerdo una vez que me hice una pregunta, esto lo comento siempre, creo que ya te lo comenté a ti, ¿no? Con 14 años me hice una pregunta de, ¿puedo vivir sin mí? Y es una pregunta que les hago a los alumnos, ¿pueden vivir sin ustedes? Y los alumnos se me quedan mirando y diciendo, este Alejandrito se ha vuelto loco. Pues no, les digo, ¿están seguros de que no pueden vivir sin ustedes? Y me dicen, no, si no estoy yo, ¿dónde voy a estar? Y yo les dije, les comento, esa pregunta me la hice yo con 14 años y yo respondí lo mismo, no. Pero aquí dentro ya estaba como el preguntón, ¿no? Ese coach, digamos, que siempre está preguntándose. Y yo me pregunté, ¿estás seguro, Alejandrito, que no puedes estar sin ti? Si te vistes, estás pensando, si me pongo esta ropa, ¿qué dirán de mí? Si digo esto, ¿qué pensará la gente de mí? Así que toda nuestra vida estamos hacia afuera, a ver quién lleva, si se han comprado este carro, o se han comprado este celular nuevo, y se han comprado, pero no miramos hacia nosotros dentro. Tal vez en el único momento cuando lo hacemos son estas personas que meditan, o aquellos que van a orar, o a rezar, o los meditadores. Yo, por ejemplo, medito cada día, ¿no? Y es divertido, porque yo duermo como cuatro horas solo, ¿no? Y me despierto muy temprano. Entonces, antes me enfadaba, ¿no? Y daba vueltas en la cama, parecía un león enjaulado, ¿no? Con el tiempo me acostumbré, bueno, tengo más tiempo para meditar. No me levanto para no despertar a mi pareja, o a mis nietos cuando están en casa, o a mis hijas. Entonces, sigo en la cama, pero me quedo meditando, ¿de acuerdo? Y he ido descubriendo cosas de mí. Y aparte, es divertido, porque planteo qué es lo que voy a hacer durante el día. Y una de las cosas que me acostumbré es, primero, a plantearme que voy a estar todo el día conmigo. La gente no lo entiende. A veces cuando yo lo digo me dicen, sí, claro, que estás todo el día contigo. Digo, ¿pero lo has pensado? ¿Has pensado realmente, te has dado cuenta que vas a estar todo el día contigo, todos los días de la vida, de tu vida? Porque a veces, te digo, parece que seamos el peor enemigo nuestro. Entonces, cuando nos enfadamos con alguien, no nos estamos enfadando. Por ejemplo, yo me enfado ahora contigo por cualquier tontería, y realmente no me estoy enfadando contigo. Me estoy enfadando conmigo porque tú no estás cumpliendo con un requisito que aparece en mi mente sin saber por qué. ¿De acuerdo? O porque no me has hablado como me enseñaron que me tenías que hablar, o porque el caso ahora en Estados Unidos, o porque tú eres morena y yo soy rubio, aunque no se vea porque llevo el pelo escondido, ¿de acuerdo? Voy de incógnito, sí, pero soy rubio, es verdad. O era rubio, ¿no? Entonces, o porque tú eres morena y entonces eso nos cuadra con lo que me enseñaron a mí, o porque yo tengo mi piel, no es blanca ya, es traslúcida, ¿de acuerdo? Y tú tienes una piel más morena, o la otra persona es negra, o la otra persona es amarilla porque es chino, o uno es rojo, o el otro es verde, o el otro es el técnico color. Entonces, aquello que no cuadra con lo que me enseñaron, con mi sistema de creencias, es lo que hace que yo me sienta inseguro. Porque al fin y al cabo lo que ocurre es que no me siento seguro de lo que yo soy capaz. Me quedé pensando en el tema de la identidad. O sea, no miramos hacia adentro y creemos que somos la oficina, el escritorio. Y como nos quitaron la oficina, nos quitaron el escritorio y ahora estamos en nuestras casas, pareciera que ya no somos quienes somos. Hablaste acerca de la vida hacia afuera y esto va muy relacionado con mi identidad. O sea, yo creería, y te lo voy a dejar ahí, creería que hay una parte de nuestra identidad basada en la retroalimentación que tenemos. Pero creería que si eso tiene un porcentaje mayor dentro de nosotros, pues ahí hay un problema. Que debemos ajustar los balances. Entonces, hablaste de meditación. También me pareció algo muy importante, cómo la meditación te ayuda. Y entonces me gustaría que habláramos sobre esos temas. Esa identidad, cómo yo trabajo entonces en mi identidad para saber, porque ahorita me tocó entender que no soy mi escritorio, que no soy el puesto que tiene mi tarjeta de presentación, que soy más que eso. Entonces, hablemos de eso y cómo lo trabajo. Y el tema de la meditación, si esta es una también de esas herramientas. Así que te dejé con varias preguntas, pero cómo tener una identidad que no importa si me mandan a mi casa o si regreso y termina estas restricciones, siga siendo yo y lo más importante, sea feliz. Primero, con el concepto de identidad, o de mantener una identidad fuerte, también tiene que ver con nuestra propia salud. A nivel psicológico, la identidad es igual que la inmunidad a nivel biológico. Entonces, tenemos que entender también que cuando alguien opina sobre nosotros, lo que tú dices, la retroalimentación, cuando alguien opina sobre nosotros, no está opinando realmente sobre nosotros. Esa opinión que tiene esa persona está basada en toda su historia personal. O sea, que lo que está haciendo es confesándose. Imagínate que alguien está aquí y dice, Alex, eres un estúpido. No me está insultando a mí. No está hablando de mí. Y otra persona viene y me dice, Alex, eres maravilloso. Tampoco está hablando de mí. Están hablando de ellos. Están hablando de toda su historia personal. ¿Y en qué se basan para opinar? En las experiencias que ellos han tenido. Entonces, nuestra identidad no tiene nada que ver con lo que hacemos. No tiene nada que ver con lo que pensamos que somos. No tiene nada que ver con nuestro nombre. ¿De acuerdo? Yo me puedo llamar Alejandro, pero me puedo cambiar el nombre. Al menos aquí en España está permitido. Puedo ir y cambiarme el nombre y ¿qué dejo de ser? Imagínate que tú ahora me haces una entrevista. Entonces, yo tengo una identidad también basada con lo que tú me dices. Pero dentro de un mes dices, yo ya no entrevisto nunca más a Alejandro. ¿Qué dejo de ser entonces el Alejandro? ¿Entiendes? Mi identidad no tiene nada que ver con todo aquello que me enseñaron. Ni con todo lo que yo he ido aprendiendo. Ni siquiera, ni siquiera tiene nada que ver con mis experiencias. Porque simplemente son aprendizajes que yo uso y los desuso. Por ejemplo, puede que de pequeño yo haya aprendido a decir Aiga. Ese es un aprendizaje que yo hice. Pero después aprendí a decirlo correctamente Aya. Entonces, ahora ya no soy el mismo que aprendió aquello. O era en aquel momento cuando aprendí aquello porque era más niño lo que realmente era. Entonces, tenemos que buscar la identidad dentro de nosotros y encontrar como una metáfora realmente de lo que somos. Porque la identidad tiene que ver con nuestra misión. ¿Para qué vengo yo a este mundo? No vengo para estar en el sofá esperando o para estar en una oficina y decir, fuera de aquí ya no soy yo. Y fíjate que hay mucha gente que cuando llega a casa se sigue comportando como, por ejemplo, un profesor. Llega a casa y sigue dando clases a su pareja y a sus hijos. Y puede ser que un policía llegue a casa y siga comportándose como un policía. O un coach llegue a casa y siga comportándose como un coach. Pero eso solo es un comportamiento. Y a veces lo que ocurre es que confundimos los comportamientos con las identidades. Por ejemplo, yo ahora aquí soy el entrevistado. Este sería mi comportamiento y tú eres la entrevistadora, la periodista. Pero después si estás con tu pareja o estás con amigos o estás simplemente tumbada en el sofá para descansar, ¿qué pasa? ¿Has cambiado de identidad? Ya no es la misma. Y si vamos a la discoteca y nos ponemos a bailar como locos, ¿qué pasa? ¿Ya no soy yo? Y eso es lo que hay gente que... Fíjate, un día, un día en Guatemala, estábamos entrenando Krav Maga, defendiéndolo. Y una alumna me dijo, ¡ay! Vas con pantalón corto. Y yo me quedé mirando, digo, hombre, no voy a venir a entrenar Krav Maga a la defensa israelí con un traje y corbata. Ah, pero es que tienes piernas. Y yo me quedé pensando, la mire y le dije, ¿pero pensabas que era el traje solo cuando venía a dar clases? Bueno, no. O sea, a lo que me refiero es que te veo las piernas. Digo, antes también, pero las tenía tapadas con un pantalón. Ahora llevo un pantalón corto, ¿no? Entonces, eso es la identidad, la imagen que tienen las personas de nosotros, ¿sí? Tienen esa imagen de alguien que va con traje o con corbata. Pero yo no siempre voy con traje o con corbata. Y aparte, aunque parezca y mentira, no me ducho con traje y corbata, ¿no? Pero si ves a una persona todos los días de la misma manera, tú piensas que esa es su identidad. Entonces, para buscar nosotros en los cursos nuestros, sobre todo en el de PNL, hacemos un trabajo que es encontrar nuestra identidad. Y es metafórica. Por ejemplo, los que leen el libro mío, ¿de acuerdo? Pone que yo soy el maestro de las llaves. Porque mi identidad es esa. ¿Cuál es mi misión? Abrir precisamente las mentes de las personas. Pero no puedo entrar ni en tu mente, ni salir, ni hacer... ¡Oh! Ahora me vas a invitar a comer y a cenar y vas a pagar todos mis gastos. No, eso es de película. Sí, eso es de película. Pero sí que te puedo hacer una pregunta para que tú te quedes pensando, y como decías al principio de este bloque, de remover las mentes. Entonces, ese es mi trabajo. Pero hay otras personas que, por ejemplo, podrían ser... Y te digo, identidades que comentan las personas. La luz, el faro, ¿de acuerdo? La mamá. Y casi siempre esas identidades tienen que ver con oficios más que con profesiones. ¿Sí? Con oficios. Y tienen que ver con los arquetipos. Los arquetipos de Jung. Ese es el concepto de identidad. El tema de meditar, el hacer, en algunos momentos le llaman mindfulness, que ahí todavía no me queda claro entre si hay alguna diferencia esencial entre mindfulness y meditar, o es un nombre que se utiliza en inglés para hablar sobre... Es un nombre de meditar. ¿Esto te ayuda a ir encontrando esa esencia? Sí. Y precisamente tú le has dado bien el nombre, esa esencia. ¿Sí? Eso es lo que realmente somos. Y a la gente le cuesta mucho encontrar esa esencia. Cuando meditamos, independientemente de la técnica que utilicemos o del nombre. Mira, meditar, nadie te puede enseñar a meditar como nadie te enseña a respirar. Y hay gente que me dice, no, no, yo fui a un curso de yoga y me enseñaban a respirar, perdón. Te enseñaban técnicas. Tú ya fuiste respirando, ¿ok? Otras veces me dicen, yo aprendí a meditar concentrándome en una vela. Es totalmente opuesto. La meditación no se concentra en algo, deja la mente tranquila. Yo, por ejemplo, a los alumnos cuando me dicen, ¿y cómo medito? En cualquier momento que tengas. Por ejemplo, cuando yo voy al banco y tengo que estar esperando, lo que hago es meditar. Dejo mi mente tranquila. Simplemente dejo. Cuando viene un pensamiento, porque vienen, no me apego al pensamiento. A veces no me doy cuenta y estoy enganchado en el pensamiento. Entonces me doy cuenta y digo, hey, ¿qué hago aquí? Ya me metí en el pensamiento, ya me metí en mi propia historia. Entonces observo el pensamiento. Como observo, no sé, una mesa, puedo ir a un sitio, puedo ir a un museo y ver un cuadro. Y si me gusta, ay, no me pongo a saltar. Y si ese cuadro no me gusta, no me pongo a pelearme con el cuadro. Simplemente lo miro y sigo. Sería como lo que haces en el café, Alejandro, que es, te sientas y observas a las personas, algunas pasan, pero no vas y les preguntas, mire, ¿y usted por qué se vistió así? O sea, ¿a dónde va? ¿o qué está haciendo? Es como dejar que pasen. Exacto. Y la mejor manera para hacer eso es en lo único que está en el presente siempre. Porque nuestra mente siempre está o en el pasado o en el futuro. Los momentos que están en el presente casi siempre han sido cuando somos niños, cuando somos pequeños. Yo recuerdo que le preguntaba a mi nieto, a mi sobrina, cuando era pequeñita, ¿dónde estás? Y ellos se me quedaban mirando cuando eran chiquitos y me decían, aquí. Y por ejemplo, el domingo le preguntaban, claro, y a veces le preguntaba, el domingo le preguntaban, ¿y la escuela? Y me miraban y me decían, abuelo, no estoy en la escuela, estoy aquí. Ellos no entendían ese proceso. Ya mi nieto cuando le preguntó, ¿y la escuela? Está cerrada, abuelo. Ahora cuando pase lo del coronavirus iré. Y dije, guau, ya se salió del presente. Pero tenemos una forma, una forma que es sencilla de estar en el presente. Dos. Una es la respiración. Y dos es el cuerpo. Tomar conciencia ahora de cómo está mi cuerpo. De acuerdo, de cómo respiro. Y eso hace que mi mente empiece a bajar. Y empiece a bajar muchas cosas. Y sobre todo, que me descabalgue. ¿Sí? Yo llamo cabalgar a las emociones. Todos mis aspectos, que es una de las cosas que he ido enseñando estos días a los alumnos por el coronavirus, el confinamiento. Y yo decía, mira, tu parte intelectual tiene que estar bien. Tu parte física tiene que estar bien. Estés con más peso o menos peso, pero que no tengas ninguna enfermedad. ¿De acuerdo? Pero todas esas partes cabalgan encima de un caballo que se llama emociones. Y lo que no tenemos que permitir, yo hoy puse un post de estos, es que las emociones se conviertan en sentimientos. Porque la emoción aparece y desaparece. Es muy rápido. Yo te pego un susto y tú dices, ay, me has asustado. Y ya pasó la emoción. Ahora si empiezas, ¿y por qué el Alejandro me ha asustado? Aquí me ha asustado delante de todo el mundo. ¿Qué van a decir mis oyentes? ¿Qué van a decir la gente que me ve que me ha asustado delante? Eso ahí ya es el sentimiento. Y eso es lo que hace que el confinamiento sea terrible. O que cuando me miro al espejo, sea terrible la imagen que yo tengo de mí. ¿Cómo trabajar con esto? ¿Y cómo usar el PNL? Hemos hablado mucho de PNL, pero están sucediendo cosas que me imagino ustedes ya lo vivieron y nosotros estamos empezando a vivirlo. El tema de sientes, porque esa es una emoción, que la enfermedad se acerca cada vez más a tu círculo de conocidos. O, por ejemplo, lo platicábamos hace unos días y decíamos, bueno, después se fue acercando a Europa. Luego llegó a Estados Unidos. Después llegó a México y ahora está en Guatemala. Y cada vez conoces personas. Antes eran desafortunadamente números, estadísticas, pero poco a poco les vas poniendo nombres y es el hermano de alguien o es incluso un familiar. Y como sientes que como que se va acercando. ¿Cómo usar esa programación neurolingüística para ayudarte a transitar durante esta etapa? Porque, como tú lo decías, para cualquier enfermedad uno tiene que estar lo mejor posible si vas a enfermarte. En este caso, este virus que está aquí y que vino para quedarse. Pero, ¿cómo estar lo mejor posible para que la enfermedad no te afecte tanto o cómo estar preparado? O sea, ¿hay formas de prepararte en esta situación? El terreno. El terreno es lo que marca la diferencia. Ok. Mira, nosotros ayer precisamente hicimos un webinario internacional, de acuerdo, que es PNL para la salud. ¿Sí? Porque ahora vamos a hacer, a través de online, lógicamente, este mes, vamos a hacer un curso que es PNL para la salud. Cómo estar sanos. Porque una cosa es la salud y otra cosa es estar sanos. ¿Sí? La diferencia es dinámica y estática. Tener salud es lo que me dieron mis padres. Estar sano es lo que hago yo para mantenerme completamente sano. Y, fíjate, lo importante es el terreno. ¿Qué es el terreno? Es todo mi sistema. ¿Sí? Tengo gente al lado mía que enferma. O sea, puede agarrar un cambio de temperatura y se enferma. A lo mejor sale a la calle y llueve, ¡bum! Y se refría. Y puede ir yo con ella al lado, ¿no? Por ejemplo, mi hermana y yo. ¿Sí? Mi hermana siempre se enfermaba, a la mínima. Pasaba una mosca volando y ese viento de las alas, ¡pof! Empezaba a tornudar. ¿No? Y yo decía, Ana Mari, tienes todas las enfermedades. Y yo, sin embargo, nunca me enfermaba. ¿Por qué? Porque no es el virus, es el terreno. Con este caso de la gripe o de un resfriado, ¿sí? Con respecto al coronavirus, una de las cosas que tenemos que hacer es estar sanos. No podemos pretender ahora, de pronto, ¡ah, pues ahora me voy a preocupar! ¿No? O sea, la salud es algo que se trabaja a diario. ¿Sí? Es algo que se trabaja a diario. Esto es como una relación de pareja. Hay veces que vienen clientes y me dicen, es que ella o él ha cambiado. ¿No? Normalmente es el hombre el que dice eso de la mujer. Ella ha cambiado. Y yo siempre le pregunto, ¿y dónde estaba usted? Cuando ella inició el cambio, ¿dónde estaba usted? Estaba en otro sitio. Porque no vio ese cambio. Lo veo ahora, después de un tiempo. ¿De acuerdo? Entonces con la salud pasa igual. No nos acordamos de ella hasta que la perdemos. Pensamos que es más importante todo lo demás. El carro, la fiesta, esto. Y cuando enfermamos, nos damos cuenta que todo lo demás no tiene ninguna importancia. La salud tiene que ver con varios pilares. Uno, es una buena alimentación. No es necesario para la gente que le gusta comer carne, pues que se vuelvan crudiveganos, ¿no? Pero sí que no coman en exceso. Porque a veces la gente no tiene noción de que no están comiendo, están tragando. O sea, se sientan y cuando terminan de comer casi no se pueden mover. Y te lo dicen. ¡Ay, he comido que estoy a punto de reventar! Dices, ¿qué tienes aquí? ¿De acuerdo? Otra es la salud emocional. Tenemos que fluir con nuestras emociones. ¿De acuerdo? Otra es la salud intelectual. Igual que entrenamos los músculos cuando vamos a la gimnasio, nuestra mente también tiene que entrenarse. Tenemos que hacer trabajos de memorización, juegos de palabras. Sobre todo ya cuando vamos teniendo una cierta edad, que viene ese alemán, ¿de acuerdo? Y que se hace perder la memoria, ¿no? El Alzheimer. Entonces, en estas cuestiones tenemos que tenerlo claro. ¿Qué hace la PNL? La PNL lo que hace es potenciar tu estado de salud sabiendo qué es lo que quieres. Porque cuando le preguntamos a la gente qué es lo que quiere, te dice, no quiero enfermar. Eso es lo que no quieres. No puedo hacer una estrategia para algo que no quiero. ¿Me entiende? Es como si dices... Sí, me parece fabuloso. ¿Dónde quieres ir? Pues no quiero ir a ningún sitio. Bueno, entonces, ¿cómo organizamos el viaje? Pues si no quiero ir a ningún sitio, ¿cómo voy a organizar un viaje? Si no quiero ir. ¿De acuerdo? Pero la gente te dice, solo quiero enfermar, no quiero pasar hambre, no quiero perder dinero, no quiero. Eso es por un lado. Y luego, la otra forma que hace la PNL es enseñarte a estar aquí y ahora. ¿Quién es la persona más importante en este momento? Tú. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, en mi caso, la razón mía de mi existencia en este momento eres tú. ¿Por qué? Porque si tú no estuvieras ahí, al otro lado de la pantalla, yo no estaría aquí. Y hay gente que te dice, bueno, pero estarías con otra persona. Pero esta experiencia no existiría. ¿Entiendes? No existiría esta experiencia. Y tenemos que aprender a que esta es la única experiencia que tengo ahora. Y no puedo estar pensando qué es lo que voy a hacer luego. O qué es lo que voy a hacer mañana. Entonces, cuando hacemos PNL, una de las cuestiones es aprender a definir los objetivos, pero no solamente es un objetivo de cuánto dinero quiero ganar este mes, o qué empresa quiero montar, sino cómo quiero estar. ¿Qué tipo de persona es la que se va a acostar hoy? ¿Qué es lo que quiero haber hecho durante todo el día para poder dormir tranquilo? ¿Qué quiero hacer para tener salud? Y luego entender una cosa. Si yo estoy protegido, estoy en mi casa y guardo las normas higiénicas, uso mascarilla, que me la he quitado ahora para que me vean, si no parecería aquí, yo qué sé, si quiero hablar contigo, y presencialmente, estamos los dos en la misma sala, pero tú estás a un metro o dos metros y tengo mascarilla. Y algo que se ha olvidado la gente es la higiene. Este virus, el otro día yo salía del baño, me estaba lavando las manos y me dice un hombre que estaba al lado, me dice, ahora nos lavamos mucho las manos. Yo me quedé, digo, ¿qué hacía este hombre después de salir del baño? O del lavabo, no sé cómo lo dicen ustedes, ¿no? Digo, madre mía, no le doy nunca más la mano. Yo me voy a lavarme las manos siempre. Y la gente, te das cuenta que a lo mejor va a un restaurante y no va a lavarse las manos. Ya ha venido de fuera de tocar. Entonces, este virus, a veces nos ha enseñado otra vez el higienismo, ¿sí? A cuidarnos, a mantener una higiene, a lavarnos constantemente. Yo, por ejemplo, no soy de, salgo a la calle, entro, me cambio la ropa, la meto en una bolsa, porque eso también me va a crear estrés. Tampoco tengo que exagerar mucho, ¿de acuerdo? Tengo que mantener una higiene, pues como tengo la higiene y una rutina de, me levanto por las mañanas, medito, estiro, me ducho, me lavo los dientes después de desayunar, después de comer, o sea, la higiene normal, pero también las manos. Y no nos hemos dado cuenta que andamos por la calle tocando todo el tiempo, toco la mesa, después me toco los ojos, me meto la mano en la boca y no me lavo las manos. Hay gente que no se lava las manos en todo el día. Y dice, pero tú has salido a la calle. Ya en clases, he visto gente que se le cae algo al suelo y lo coge y lo come. Entonces, ahora de pronto, tenemos que volver a aprender y que es lo que hizo lo maravilloso de la medicina, es que enseñó a la gente la higiene. ¿Me entiendes? Pero se nos ha ido olvidando porque estábamos acostumbrados a que nos dieran una pastilla y ya está. Y ahora este virus no hay pastilla. Pero piensen, el virus de la gripe cada año mata más gente que el virus del coronavirus. Y la palabra virus es una palabra latina que significa veneno. Eso es lo que significa virus. O sea, estamos tomando veneno. ¿Cómo no envenenarnos? Es pensar, porque muchas veces, y eso que dijiste es clásico, el no me quiero enfermar de COVID. Nadie se quiere enfermar de COVID. Pero al final, ¿cómo deberíamos trabajar? Porque creo que hace mucho sentido y cuando lo hemos hablado recuerdo que te digo no puedo manejar viendo el retrovisor porque no quiero ir hacia donde está mostrándome el retrovisor. O sea, me estoy alejando de eso. Entonces, si manejo viendo el retrovisor, pues no voy a llegar a ningún lado. ¿Qué consejos o qué tips les darías a las personas para empezar a hacer esos cambios? ¿Sobrevivir a estar en casa? Las oportunidades que hay de estar en casa quienes tienen esa oportunidad. ¿Cómo aquellos que salen, que tienen que salir porque tienen que trabajar para sustentar a su familia, no regresar con el estrés? Porque a veces también pasa esto, que regresan con el estrés o regresan con la culpa de que pueden traer el virus y que pueden contagiar. ¿Cómo vivir sanamente y mentalmente sano con todo esto? Tú lo has dicho, mentalmente sanos. No añadir veneno a nuestra mente. Por ejemplo, hay gente que dice que no es útil las mascarillas porque fíjate los médicos, enfermeras se han contaminado muchos. Ha habido muchos casos de médicos contaminados, infectados por el coronavirus y muchos muertos, al menos aquí en España. Pero tienen que entender que están viviendo, están trabajando en un ambiente saturado de virus. Es distinto a nosotros. O sea, es difícil que yo andando por la calle agarre el coronavirus. si me pongo una mascarilla, tampoco tengo que ir con un traje de buzo. O sea, como si fuese a meterme debajo del mar con el traje y escapar. No, no es tan exagerado. Fíjate, por ejemplo, el otro día mi hija me preguntaba ¿es bueno ponerse los guantes? Y yo le decía no, porque te da una falsa sensación de seguridad. Lo que sí que tienes que hacer es lavarte las manos más a menudo y utilizar hidroalcool, que yo casi no uso hidroalcool porque me lavo las manos con jabón, de acuerdo y con agua caliente. Y a mí me gusta fregar los platos. Es porque me atrae. O sea, también es como entrar en meditación y a veces pongo y no me doy cuenta y hasta que me quemo digo, me estoy quemando, el agua está muy caliente. Digo, me he quemado yo y se ha quemado el coronavirus y si había ahí algo, ¿no? Una de las formas precisamente es mantener la mente sana y observar la realidad y no meter ideas o bulos, ¿de acuerdo? O sea, si voy andando por la calle y no tengo a nadie que voy paseando y no hay nadie, no me voy a preocupar, no tengo que estar preocupado de que agarre el coronavirus. Si llevo mascarilla y llevo hidroalcohol y no toco las cosas, lo que tengo que hacer es cuando salgo del trabajo, antes de salir, me lavo las manos, me pongo hidroalcohol y salgo. Y cuando llegue a casa, primero antes de darle un beso a mis hijos o a mi pareja, lo que tengo que hacer es quitarme, lavarme bien las manos, lavarme la cara, primero quitarme la mascarilla porque lavarse la cara con mascarilla es complicado, ¿de acuerdo? Dejar los zapatos fuera, ¿sí? Que está bien dejar los zapatos fuera y te quitas la ropa y la dejas en la terraza o en el balcón y luego, pues le das abrazos y juegas tranquilamente con todos. Si has tenido cuidado en el trabajo, que estás con mascarilla, que no estás tocando las cosas y llevándotelas a cara, es difícil, ¿de acuerdo? Fíjate, los estudios demuestran que una de las cuestiones que ha ocurrido es que han detectado que los barrios más pobres es donde ha hecho mucho, ha entrado con mucha virulencia el coronavirus, pero eso es porque también es como la teoría de los cristales rotos que seguramente conoces, ¿no? Si no se cuida un ambiente, pues en ese ambiente va a ir todo lo peor. En los barrios altos, como decimos aquí en Barcelona, se pasa, las calles están muy limpias, se pasa cabrón cisterna todos los días, mientras que en otros barrios no llega. Y también no hacer el loco y pensar, bueno, esto es solo para los ancianos, yo soy joven y ya está, no, también me puedo contaminar. Entonces, volviendo otra vez a lo que hace la PNL, es centrarnos, nos preguntamos, ¿es cierto esto? Mira, en mi página web, alejandrocuellar.com, hay un muñequito de una chica, de acuerdo que la aprietas y habla del coronavirus y lo puse porque mucha gente constantemente me manda y tú piensas esto y crees esto, es que este coronavirus está hecho para matar a los ancianos. Vamos a ver, destrozar la economía mundial, de acuerdo, para matar a ancianos es ilógico, lo podrían hacer de otras maneras, ¿sí? Es para salvar la seguridad social, eso es ilógico también, porque la seguridad social en España se nutre de los que trabajan, si quitamos a los que trabajan va a ser difícil. Entonces, si la gente entra en mi página web y aprieta esa inteligencia artificial, que es un boot, un boot, va a salir todas las noticias adaptadas a Guatemala, si lo abren en Honduras pues saldrán las noticias en Honduras y hay apartados donde hay que ir mirando donde te van diciendo las noticias y te van diciendo lo que es verdad y rebatiendo los bulos, ¿no? Entonces, para mantener la mente sana no hay que ponerle venenos, ¿sí? No hay que estar mirando el Facebook constantemente y pasando noticias que no están comprobadas, hay que alejarse de las conspiranoias de que el gobierno nos quiere matar a todos y queremos entrar en un nuevo orden mundial que no sé cómo será ese o un nuevo orden mundial, no sé si es que vamos a ir todos vestidos de militar o qué, de acuerdo, y todos con escafandras. Entonces, no hay que meter más veneno y hay que, y sobre todo, algo que es interesante que no lo suelo comentar porque la gente se lía cuando lo hago, pero es la mente y el corazón tienen que estar alineados. No puedo crear un nuevo proyecto si mi corazón está palpitando de miedo, ¿de acuerdo? Porque entonces mi mente piensa este nuevo proyecto es peligroso para mí. Pues muchísimas gracias, muchos éxitos y un gusto, realmente un placer haber platicado contigo hoy. Muy bien, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Que estén todos bien. Cuídense. LiberCast presentó Más negocios. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, pueden ingresar en www.libertopolis.com Recuerda suscribirte y dejarnos cinco estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcast de tu interés.